Y eso es, de lo más calientito del tiburón, el juguetito Toca, toca el juguetito sin parar, sin parar Toca, toca el juguetito para que se Aprende para Pero vaya que juguetito tiburón Que ritmo tiene el bebé Tocas, tocas juguetitos sin parar, sin parar Tocas, tocas juguetitos para que puedas bailar Mira que sabor tiene ese juguete, mira que sabor tiene ese juguete Báilalo, gozalo, baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila, baila Tocas, tocas juguetitos del tiburú Con los helados, se baila, sabroso Eso es, puro sabor Baila, 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 baila Pero con el juguetito del tiburón Oye tiburón, coge ese juguetito, se suda Pero se pasa Tocas, tocas juguetitos sin parar, sin parar Tocas, tocas juguetitos para que puedas bailar Tocas, tocas juguetitos sin parar, sin parar Mira nada más Mira nada más Eso, eso le gusta, eso le encanta tiburón Échame Se va El juguetito